Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, por favor. El Evangelio que acabamos de escuchar nos presenta una parábola que se encuentra solo en el Evangelio de San Lucas sin paralelo en los otros Evangelios. La parábola quiere enseñar que nuestra vida debe caracterizarse por la actitud de servicio. El discípulo de Jesús se caracteriza por ser y obrar gratuitamente. Por mayor gloria de Dios, se distingue por la humildad y el agradecimiento en este Dios de quien recibe la vida, los dones y la posibilidad de poder responder en algo a tanta bondad y misericordia. Los hombres tendemos a convertir en el héroe las cosas más ordinarias de nuestro deber. Nos llegamos a considerar héroes por llegar puntuales al trabajo o por respetar, por ejemplo, las señales de tráfico. Los niños creen que se merecen un premio por cumplir con sus deberes escolares. Solo estamos haciendo lo que debíamos hacer. Generalmente, el hombre quiere que su servicio sea reconocido y busca los reconocimientos en los ojos de los demás. Y cuando los demás no lo hacen caso, está decepcionado. Esto puede suceder también con nosotros, cristianos, tentados muchas veces de ser reconocidos, de que nos agradezca agradezca del éxito y todas nuestras propuestas o acciones. De vivir la vida cristiana esperando recompensa. Aunque nunca lo expresamos así, llegamos a creer que nosotros lo hacemos un favor a Dios cuando rezamos, participamos en las misas o cumplimos un mensaje para prevenirnos de esa actitud con la que nos olvidamos de que Él nos ha dado infinitamente más de lo que nosotros podemos ofrecerle. La esencia de la vida es descubrir que somos servidores. estamos invitados a volver a lo importante del discipulado y del servicio respondiendo al gran amor salvador, liberador y redentor de Dios. Queriendo ser servidores de verdad, queriendo responder con amor y gratitud a todos los dones recibidos. Hacer todo para mayor gloria de Dios para que su nombre sea alabado. Jesús invita a sus apóstoles y nosotros también mediante el ejemplo de esta parábola a considerar la actitud de servicio. El siervo tiene que cumplir su deber. Jesús mismo nos da el ejemplo cuando dice el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido sino para servir. Dios no es un amo déspota y desconsiderado. Al final de nuestra vida después de haber trabajado y luchado por Dios seremos recibidos en el cielo no con un seco y frío solo han hecho lo que tenía que hacer sino Jesús dirá a quienes hayan vivido su mensaje vengan bendito de mi Padre y nos sentaremos con Cristo a gozar del banquete eterno en el cielo que el Señor acoja en su casa de los cielos a nuestros hermanos por los cuales estamos elevando esta misa amén 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 assured amén 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 Gracias.